Hola a todos y todas. En este video vamos a iniciar con el análisis de sistemas mecánicos que necesitamos como fundamento para poder hacer el análisis de sistemas lineales que tengan componentes mecánicos. En este caso iniciamos con la parte de movimiento de traslación. Cuando estamos hablando de movimiento de traslación estamos hablando de que ese movimiento está gobernado por las leyes de Newton. Y las leyes de Newton nos dicen que la sumatoria de las fuerzas que nosotros tenemos va a ser igual a la masa por la aceleración. O lo que nosotros podemos decir, si nosotros denominamos el X como desplazamiento, entonces podemos decir masa por la segunda derivada de X. En este caso, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de sistemas, nosotros tenemos elementos lineales con los que vamos a trabajar. El primer elemento lineal, entonces... Cuando nosotros trabajamos con elementos lineales, el primer elemento que podemos considerar como elemento lineal es la masa, ¿verdad? La masa como tal es... se puede considerar como algo, un dispositivo, un elemento que almacena energía potencial, o quiere decir que la... perdón, que almacena energía kinética. En la masa almacena energía cinética. Porque solo hay energía en la masa cuando la masa tiene un movimiento asociado, ¿verdad? En este caso. Cuando nosotros estamos hablando de elementos lineales, además de hablar del elemento de la masa, podemos hablar también del elemento resorte. Pero cuando hablamos de resorte, tenemos que aclarar que estamos hablando de un resorte... lineal. Porque si estamos hablando de un resorte en general, los resortes no necesariamente se van a comportar en todos sus elementos, en todos sus elementos, en todos sus elementos, como elementos lineales. Ahí sí, el resorte lineal se considera un elemento que almacena energía potencial. ¿A qué me refiero con que almacena energía potencial? Imaginémonos nosotros que nosotros tenemos una masa... Y esta masa está en reposo y que un resorte no está ni estirado ni contraído, sino que simplemente está conectado con esta masa... Sin generar fuerza de ningún lado, en ningún sentido. No está generando fuerza. La masa no está generando fuerza ni para acá, ni para acá. Ni el resorte está generando una fuerza ni para allá, ni para acá. O sea, imaginémonos que el sistema está completa y totalmente en reposo. ¿Verdad? Pero después, nosotros tomamos... Este resorte, esta masa... Esta exactamente misma masa... Y la empujamos... De tal manera... Que el resorte queda contraído. Si esta masa, nosotros la desplazamos... Digamos que tomamos esto como el centro del desplazamiento... Y este desplazamiento es un desplazamiento... Que se yo, de una magnitud X... ¿Verdad? Entonces, el resorte va a tener una fuerza... Que se opone a ese movimiento. La fuerza que se opone a ese movimiento... Tiene una magnitud... De K... Que K se considera la constante del resorte... Multiplicado por el desplazamiento. Es decir, entre más grande se vuelva este X... Con el que nosotros tenemos acá... Mayor va a ser la fuerza... En una proporción... Dada por este... Por este K. Entonces... Con esas condiciones... Nosotros podemos decir... Que la fórmula... Del resorte lineal... Es... Que la fuerza... Que genera... El resorte... F de K... Dígame, llamémoslo así... Va a ser igual... Y en esto... Voy a ser un poco diferente del libro... Porque si nosotros consideramos... Un desplazamiento como un vector... El resorte... Se va a oponer... A ese desplazamiento... Entonces... Aunque en este caso... Nosotros estamos diciendo... Que este desplazamiento... Es en un solo sentido... Y por lo tanto... Es escalar... Si nosotros consideramos... Ese desplazamiento como un vector... Entonces... La fuerza del resorte... Va a ser igual... A menos... K... Por el desplazamiento... De ese vector... X... O sea... Que va a ser... Al... En la dirección contraria... Del desplazamiento... Como el que tenemos acá... Ese X... Me quedó bastante gracioso... Pero para cuestiones de... La pizarra final... Vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor... ¿Ok? Y entonces... Este es el caso... Con el resorte... De verdad... Que se opone... Al movimiento... De desplazamiento... Con el que nosotros... Estemos... Trabajando... Muy bien... Ahora... Vamos a... Hablar... Además del resorte... Acerca de la fricción... Para el movimiento de traslación... Que se puede modelar... De muchas maneras diferentes... Entonces... Entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... Acerca de la fricción... Técullo... Vamos a ver... Fricción para el movimiento de traslación. La fricción en general no es un comportamiento lineal y depende directamente de la superficie con la que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, su representación es compleja y evidentemente va a depender de cada uno de los casos en los que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, como una manera de llegar a cierto nivel de abstracción, mucha de la fricción lineal con la que se trabaja se clasifica en tres tipos de fricción. El primer tipo de fricción es lo que llamamos fricción viscosa. El segundo tipo de fricción la llamamos la fricción estática. Y el tercer tipo de fricción se llama la fricción de Coulomb. Vamos a hablar directamente de a qué nos referimos con cada una de este tipo de fricciones. Cuando estamos hablando de la fricción viscosa, y vamos a escribir un capítulo por acá, entonces vamos con viscosa. Estamos hablando directamente de una fricción que se opone al movimiento de la masa con la que nosotros estamos trabajando y es directamente proporcional a la velocidad. La fricción viscosa se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros podemos tener una masa que esté conectada a un amortiguador, a un amortiguador lineal y ese amortiguador está conectado a una pared, digamoslo así. Entonces, si esta masa tiene una velocidad asociada que podemos llamar x punto entonces y este x punto, por ejemplo está dándose en este sentido entonces nosotros vamos a tener que la fuerza del amortiguador va a ser en el otro sentido igual no es necesariamente la única manera en la que esta fricción se expresa perfectamente nosotros podemos tener esta masa perdón, vamos a dibujarla más grande para que sea mejor para por lo menos escribirle masa ahí y que sea bien y puede ser que esté trabajando sobre una superficie viscosa viscosa perdón, vamos a dibujarlo vamos a dibujarlo un poco mejor ajá, esta masa está sobre esta superficie y su movimiento se da x punto igual en este sentido y esta superficie está generando otro movimiento cuando la fricción se conoce como fricción viscosa entonces lo que nosotros vamos a tener es que esa fricción y vamos a llamarla en este caso f de b es igual a una constante b multiplicado por el valor de la dirección de la velocidad que en este caso llamamos x punto y por lo tanto sería x punto si nosotros consideramos esto un vector tenemos que necesariamente ponerle signo negativo en este caso porque estamos hablando de que la fuerza de fricción es inversamente proporcional a la dirección de este vector vamos a escribirlo un poquito mejor para que se vea para que se vea mejor en la pizarra final que ustedes van a tener como referencia fuerza del vector es b por este x punto ¿verdad? y entonces aquí tenemos la fuerza de el modelado de la fricción viscosa como vector ¿ok? este b se conoce como el coeficiente vamos a escribir lo más bonito yo puedo hacer lo mejor que eso ¿verdad? ese sería el coeficiente de fricción viscosa entonces se ve es el coeficiente de fricción viscosa y si nosotros queremos verlo como una gráfica podemos imaginar que si por ejemplo hacemos una gráfica y en esto me va a ayudar con una regla digamos por aquí por ejemplo esto es básicamente una gráfica donde nosotros tenemos en el eje x la magnitud de la velocidad y punto ojo que esto es y punto no solamente vamos a escribir lo mejor para que nos quede más bonito y punto y en en el eje y en la magnitud de f de b y lo que vamos a ver es una línea que en el libro la grafican de esta manera porque es directamente porque grafican solo magnitud es directamente proporcional al valor de la velocidad pero que yo sinceramente para ser todavía más formales la graficaría como una magnitud negativa porque si nosotros estamos viendo esto como vector quiere decir que cuando la velocidad es positiva cuando la velocidad que se yo es en y positivo la fuerza va a ser en y negativo y así sucesivamente entonces creo que esta gráfica es incluso un poquito más formal que el libro que estamos usando como referencia en este momento y por lo tanto aquí tenemos el modelo de fricción viscosa ahora vamos a hablar de otro del modelo para el caso de la fricción estática entonces si nosotros queremos hablar de fricción estática estamos hablando directamente de una fricción que previene el movimiento pero aquí nos referimos con esta cuestión de que previene el movimiento vamos a ver vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible imagínense ustedes que ustedes tienen una masa digamos en un vamos a ver la tienen como una plataforma y en esta plataforma ustedes pueden darle moverla digamos en un ángulo pueden hacerle movimiento de ángulo para arriba de tal manera que nosotros podamos por ejemplo mover la masa y que se vea digamos que se yo así ¿verdad? entonces la masa está aquí y esto la masa se movió un ángulo alfa ¿verdad? entonces que este ángulo es un ángulo que se está que se está moviendo y nosotros tenemos una fricción estática la fricción estática es una fricción que tiene una magnitud máxima y que se opone al cambio de movimiento del cuerpo de manera estática ¿qué quiere decir eso? que por ejemplo en este caso donde nosotros ya tenemos la inclinación la fuerza de gravedad que se ejerce sobre esta masa que nosotros tenemos acá va a ser digamos obviamente estamos estamos asumiendo que la fuerza de gravedad vamos a hacerlo mejor graficado va a tener esta dirección ¿verdad? vamos a vamos a quitar el el alfa de ahí ¿para qué? para que nos quede más bonito en el dibujo final vamos a ponerlo por acá por ejemplo acá y ese alfa nos quedó feo ahora aquí ahora sí alfa entonces nosotros tenemos esta fuerza de gravedad ¿verdad? que esto sería m por g evidentemente esta fuerza de gravedad tiene dos elementos el primer elemento es el elemento que está acá y el segundo elemento sería el elemento que está por acá por supuesto esto es lo que queremos hacer entonces el elemento verde y el elemento rojo son los elementos que componen el vector completo mg ¿verdad? nosotros sabemos por por lo que hemos visto de física de física introductoria que ese alfa ese ángulo alfa que está ahí es el mismo ángulo alfa que está acá y por lo tanto este elemento de acá sería mg por el seno de alfa y este elemento sería mg por el coseno de alfa ¿qué es lo importante acá? el asunto es que si esta plataforma con la que nosotros estamos trabajando tiene algún tipo de fricción estática este elemento mg seno de alfa va a tener una oposición al movimiento y esta oposición al movimiento que vamos a graficar acá y que en el libro denominan F S que viene de static de fricción estática va a tener una magnitud máxima ¿qué quiere decir esto? este F de S imaginémonos por ejemplo que sea de 5 5 newtons por ejemplo ok ya nos vamos a salir casi de la pantalla pero no nos salimos este elemento tiene 5 newtons entonces el asunto es perdón el asunto es que si este mg por el seno de alfa o vamos a graficarlo de manera diferente entonces vamos caso por caso vamos a ir caso por caso imaginémonos que nosotros tenemos un primer caso donde tenemos que este que este alfa ahora ahora se me está graficando un poco peor seguramente no estoy tomando suficiente café este alfa es igual a 10 grados entonces el elemento el elemento que está ejerciendo la fuerza sobre esta masa ¿verdad? vamos a graficarlo un poquito más abajo perdón vamos a borrarlo de nuevo este dibujo definitivamente me quedó horrible y no es la idea entonces vamos otra vez a la abstracción ¿ok? nosotros tenemos esta masa acá que no quiero que me grafique así y esta masa como ya sabemos va a tener un elemento que se opone que va en este sentido y este elemento va a ser mg por el seno de alfa va a tener una fuerza opuesta que va a ser igual a f de s este f de s tiene un valor máximo y digamos que ese valor máximo f de s max va a ser igual a 5 newtons ¿ok? entonces si nosotros tenemos este alfa y este alfa es igual a 10 grados entonces lo que va a pasar es que la fuerza mg por el seno de alfa va a ser igual a 1.7 newtons por lo tanto cuando este mg por el seno de 10 es 1.7 newtons este f de s va a ser va a ser 1.7 newtons y por lo tanto el sistema se va a quedar estático esa fuerza va otra vez a seguir equilibrando la masa ahora si nosotros no tenemos un ángulo vamos a hacerlo por aquí si nosotros no tenemos un ángulo de 10 sino que tenemos un ángulo de 30 vamos a hacer la masa más bonita porque esta masa me quedó horrible entonces esta fuerza sería m perdón sería m g por el seno de 30 y mg por el seno de 30 es exactamente igual aproximadamente 4.9 newtons como nosotros tenemos que esa fuerza es de 4.9 newtons y que no ha excedido al máximo entonces f de s va a ser va a ser igual a 4.9 newtons y va a seguir manteniendo la masa en equilibrio ok pero que pasa si ya nosotros inclinamos la masa 31 grados no voy a hacer todos los dibujos nada más voy a decir que estos son los 31 grados y nosotros tenemos que mg por el seno de 31 es igual a 5.05 newtons y como la fuerza excedió a la fuerza estática la masa se empieza a mover para abajo y ya la fuerza estática deja de funcionar recuerden de nuevo que estamos hablando de un modelo muy muy sencillo de fuerza o sea que es una abstracción y entonces si nosotros queremos graficar este modelo de fuerza de acuerdo a como funciona o sea es la misma gráfica que hicimos la vez pasada donde tenemos la fuerza como función de la velocidad lo que nosotros vamos a tener en el eje x la velocidad la hemos llamado x o y pero llamémosla x y aquí la fuerza lo que nosotros vamos a tener es que esta fuerza solo va a existir cuando el valor de la velocidad es igual a cero y tiene su magnitud f s o menos f s finalmente vamos a hablar de la ficción de Coulomb entonces la fricción de Coulomb básicamente es una fricción es un modelo de fricción que se comporta como como una oposición al cambio de velocidad pero que tiene una magnitud constante o sea que la fricción de Coulomb básicamente está dada por la siguiente ecuación f de Coulomb es igual a una constante que voy a poner aquí mayúscula F C que esto es una constante multiplicado por el valor de la velocidad que en este caso lo vamos a llamar X dividido entre el valor absoluto de la velocidad X punto como es una oposición al valor de la velocidad lo vamos a poner en negativo para ser completamente explíctos respecto a la manera en la que nosotros hemos trabajado este caso entonces a diferencia del libro si nosotros hacemos una gráfica de como se comporta la fricción de Coulomb lo que vamos a tener es que si tenemos en el eje X la velocidad X punto y en el eje Y la fricción de Coulomb vamos a tener un valor constante cuando la cuando la velocidad es positiva la fuerza de Coulomb es negativa y cuando la velocidad perdón si sería más bien acá perdón cuando la fuerza es positiva entonces la fuerza de Coulomb es negativa pero con un valor constante y cuando es negativa la fricción de Coulomb es positiva y por lo tanto nos quedaría esta gráfica describiendo la fricción de Coulomb y con esto escribimos las tres fricciones que podemos trabajar en ese sistema las tres abstracciones de las fricciones de las fricciones de Coulomb de Coulomb